Gracias a todos, desde la Secretaría de Producción del municipio de Gerán Porredón. Lo que quería destacar es esto, estamos por suma en vivo, pero esto es muy importante, todas las charlas quedan en el canal de YouTube del municipio, el canal oficial, así que las 40 charlas que están programadas para este 2022, más las que venían de 2021, las vuelven a encontrar ahí. Es como una especie de repositorio de información donde está todo. Leandro Curfis, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo, y ya arrancamos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Rodrigo, otra vez por la invitación, ya la segunda vez que estoy acá, y la verdad que estoy súper agradecido, y bueno, vamos a empezar. La idea primera era hablar sobre marcas, pero Rodrigo, ahí en el título me introdujo un poquito a hablar de código de barras, y le vamos a hacer frente, es un tema corto, pero bastante interesante y necesario conocer. Cuando termine de hablar de los códigos de barra, voy a arrancar con marcas, y la idea respecto de las marcas es hacer una charla dinámica. Lo que les voy a dejar mientras tanto es que vean estas diapositivas que estoy teniendo, van a ser un disparador, que después les voy a hacer un par de preguntas, la idea es que vayamos participando y preguntando. Pero bueno, vamos a empezar primero, vamos con los códigos de barra, que todos conocemos, vamos al supermercado, pasan una maquinita, y tenemos información sobre el producto. La verdad que es un método bastante ágil de control de la producción. Hay un sistema internacional que lo administra una empresa que se llama GC1, en Argentina se llama GC Argentina, si no me equivoco después me fijo bien, su dirección es GC1Argentina.com. Es la única autorizada a nivel mundial de administrar los códigos de barra. Ahora bien, a veces se consigue, uno va a ver que si googlea cómo generar un código de barra, uno puede generar sus propios códigos de barra, o generar códigos de barra, hay otras empresas que hacen códigos de barra genéricos. Lo que sucede con este tema, es que cuando uno quiere entrar a ciertos canales de distribución, te exigen los códigos de barra que llamamos oficiales, que es lo que hace GC1. Entonces, si uno quiere, no sé, entrar por ejemplo a Carrefour, a Toledo, lo que sea, va a necesitar esos códigos de barra para poder distribuir sus productos. Lo que permite el código de barras, es hacer un seguimiento de la mercadería. Hace muy fácil la trazabilidad, especialmente eso es óptimo en los productos alimenticios, porque si de pronto un proveedor dice que hay un insumo que uno compró, que salió defectuoso, si tiene que retirar del mercado algún tipo, algún lote de la mercadería, uno puede saber ese producto que viene trazado, te va a decir, el lote tal vino fallado, y vos sabés que desde ese lote uno sacó sus propios lotes de productos, y poderlos administrar y decir, bueno, no, eso lo vendimos a tal lugar, y no cancelar toda la producción. Entonces, en ese sentido, los códigos de barras funcionan muy bien. Están compuestos por una serie de 13 números, los códigos de barra, los tres primeros hacen al código país, argentinas 778 y 779. Entonces uno, ahí te puede dar cuenta si el producto es nacional importado, más allá de las etiquetas, porque es de donde se generó la mercadería. Los siguientes cinco números es un código de empresa. Cada empresa tiene un código de números, y los números restantes son el código del producto en sí mismo. El consejo para administrar los códigos de barra es tener por cada producto un código de barra diferente. Entonces, si yo hago remeras de color verde, azul y amarillo, talle small, medium y large, voy a tener nueve códigos de barra. Uno por cada remera, por cada color, por cada talle. Eso me va a permitir controlar mucho mejor el stock y hacer el seguimiento. Para pedir los códigos en GC1, si bien es un poco formal, uno se tiene que asociar a GC1, van a pedir, en GC1 te van a pedir las declaraciones juradas en AFIP, ahí ellos ven la envergadura de la empresa, hacen un presupuesto según la cantidad de códigos de barra que vas a necesitar durante el año, y ese es el presupuesto anual que uno tiene que pagar. Entonces, varía por la magnitud de la empresa, la facturación, tienen planes para pymes, pero bueno, el control del producto está buenísimo y funciona mejor, y a su vez hay otros códigos de barra diferentes que sirven para las cajas y para otras partes del material. Si uno no está interesado en esa formalidad, hay otras formas, como dije, hay otros lugares que generan códigos de barra que son más internos y con un programa uno los puede leer y utilizarlos de modo interno. Pero bueno, son herramientas que hoy se están usando mucho, el código de barra son códigos de visualización y hoy te los hace, también están muy comunes con los códigos QR que son otra especie de códigos de barra que se llaman tridimensionales, pero bueno, hay una infinidad de posibilidades. A su vez, hoy, por ejemplo, estoy empezando a tener algunos clientes que le ha pasado que Mercado Libre está empezando a exigir tener los códigos de barra oficiales también para vender para que ellos puedan seguir la trazabilidad. Entonces, se está volviendo una exigencia para todos empezar a regularizar ese tema en tanto uno quiere empezar a crecer y dar un salto en las ventas. Bueno, esto es un poco lo que podemos decir para introducir al tema de código de barras y la idea es ya entrar en las marcas. Y bueno, para esto como les decía, ¿sí? Gracias, Lean, por ese intro, la verdad que está bueno. De nada, gracias a vos porque me hiciste estudiar un poquito más, igual, que siempre es bueno. Bueno, la idea un poquito viendo estas fotos y vamos a hablar de marcas es o que por el chat o que si levantan la mano me puedan contestar unas preguntas y quiero saber si ven alguna marca acá y qué marca ven en tal caso. ¿Alguno se anima a ver marcas? Vamos a tocar un tema, bueno. Yo estoy viendo Playmobil, ¿está bien? Bien, Playmobil. Volkswagen. Volkswagen, bien. Y vamos a ver marcas, derechos de autor. Acá nos vamos a mezclar con un poquito de todo para hacer una introducción. Hay una más, muy fácil. Acá se las muestro, bien. Bueno, están los Beatles, es una marca. Ah, pero alguien la había escrito, ¿eh? Estaba en el chat. Ah, pero yo a mí no me llegó. Ahí están los Beatles, perfecto, bueno. Bueno, a ver, yo utilizo estas fotos porque miren, ahí Volkswagen está atrás, pero como cosas importantes tenemos a los Beatles, sin estar escrito, podemos identificar Playmobil, eso no es otra cosa que no sea un Playmobil, no leemos la marca, pero podemos todos decir y todos todos acuerdos que ahí hay una marca. Un poco con Volkswagen atrás pasa lo mismo. también acá con estas fotos me voy un poquito de tema, pero tenemos a un fotógrafo que tiene un derecho de autor que es sobre esta foto y otra gente que la está parodiando, que está trabajando sobre el trabajo de otro que está y está metiendo una marca sobre el derecho de autor de otra persona que seguramente llegaron a un convenio. Y aparte tenemos en esta foto, en esta última que dejo un tema asociado a las marcas que es el diseño industrial. ¿Por qué sabemos que ahí hay un Playmobil? Porque esos muñecos tienen una forma especial y los reconocemos más allá del personaje, reconocemos que es un Playmobil como podemos reconocer una Barbie que no es igual a otra muñeca. Y eso está protegido no solamente por la marca sino por el diseño industrial. Entonces estas fotos me sirven un poco para mostrar a veces la complejidad que tiene que ver que abarca la propiedad industrial. ¿No? Entonces cuando nosotros tenemos una marca no tenemos que solamente pensar ahora yendo directamente a marcas no tenemos que solamente pensar en el nombre o lo que o lo que es típicamente el logotipo. ¿No? Si no podemos estar pensando en otras cosas que nos identifican. Hay acá digamos tenemos marcas que siempre que siempre muestro digamos esas huellas de las de las ruedas tienen un diseño que hace al frenado que debe tener alguna alguna razón de ingeniería pero también hacen a la marca uno sabe la gente que está metida en el medio de automovilísticos no sabe leer qué marca es de esa esa frenada o este chocolate que creo que todo el mundo sabe también de de qué se trata ¿no? A ver si si en el chat alguien contesta qué marca es no es tan difícil si no ya no me sale nadie contesta bueno creo que sabemos que lo voy a decir yo para ir más rápido pero fijate en el chat me parece que a ver yo me fijo en el chat todavía nadie sale nadie sale mecano perfecto bueno y otra vez no aparece la marca aparece una forma una forma de un producto que también está protegido ¿por qué? porque entonces nadie va a poder hacer un chocolate con esa forma porque las formas también las podemos proteger si es necesario no se da mucho el tema de proteger las formas pero se da lo ha hecho Mecano lo ha hecho Toblerone con su chocolate triangular y nadie más va a hacer y no podés porque eso está registrado porque sin ver el nombre de la marca sabemos de qué se trata entonces ¿por qué? porque la ley de marcas nos habla que tiene que ser una marca es un signo distintivo y los signos que son aspectos sensoriales pueden venir de diferentes maneras obviamente una palabra es un signo distintivo un dibujo es un signo distintivo pero la forma de un producto puede ser la ley te dice no la forma intrínseca yo no puedo registrar para una pelota la forma redonda porque las pelotas son redondas pero otras formas diferentes pueden ser se utiliza mucho en los envases generalmente los perfumes tienen envases particulares que hacen a las marcas a veces las botellas la botella de Coca-Cola es característica no es una botella común y ellos la registran entonces y también los sonidos siempre se estudiaba en esta materia la típica marca era el rugido de la Metro Golden Media cuando antes que empiezan las películas uno escuchaba el rugido del león y era típico hoy a mí el tutum de Netflix uno no está mirando la pantalla escucha el ruido de Netflix y ya sabe de lo que estamos hablando que se está poniendo ese canal hay símbolos hay un montón de cosas que hacen al signo distintivo lo que digamos cuando me quieran cortar y hacer una pregunta me interesa la sumo le diré esto voy más adelante si tiene alguna duda a veces personal yo no veo todo el tiempo el chat pero trato de hacerlo perdón Leandro si los micrófonos figuran de un inicio desactivado pero cada uno lo puede activar ellos mismos tratemos obviamente todos de respetarnos pero no tengo no tengo drama porque la va a ser va a ser dinámica la charla porque a veces estoy tocando un tema y quizá tiene alguna gestión personal justo sobre ese tema que si la quieren sacar y lo vamos viendo entonces ¿para qué sirve la marca? nos identifica podemos decir quiénes somos a través de la marca nos permite generar valor a veces nosotros digamos conocer quiénes somos quién está detrás especialmente en las marcas que recién empiezan es muy importante qué empresario qué empresa qué persona está atrás de esa marca y esa función de identificación con el productor original es importante quizá es algo que se diluye y tiene otra función en marcas muy grandes nadie sabe por lo menos yo no sé quién está detrás de Nike ya no importa quién es el dueño son acciones que no tienen ese valor no está pero en las marcas chicas en las marcas familiares en las marcas en las marcas de empresas pymes locales es muy importante porque se genera una reputación detrás de esa marca nos identifica la gente sabe que va a gustar esa marca porque está alguna persona detrás y por otro lado nos diferencia ante dos productos iguales la marca nos dice también genera valores que nos va a poder decir quién está qué cualidades tiene cada uno a veces dos botellas iguales lo que nos hace diferenciar del producto el producto lo que está dentro no es el packaging es el que nos va a ayudar por ende ayuda a la competencia si la gente sabe qué productos hay puede elegir entre los productos y generar competencia y obviamente nos ayuda a publicitar porque si yo vendo yerba y solamente yerba es muy difícil hacer la publicidad salvo que la cámara yerbatera quiera hacer una publicidad general entonces eso es un poquito las funciones de la marca y qué hacemos una vez que tenemos una marca nueva nos otorga un derecho de exclusividad si yo soy dueño de una marca si yo soy titular de una marca soy el único que la puedo usar y acá viene el kit a ver si lo tengo acá y si no no importa el kit de la cuestión es cómo se trabaja en el sistema de marcas cuando nosotros hablamos de una marca no sé se me ocurre Coca-Cola la pensamos global nosotros vemos cualquier producto que diga Coca-Cola y siempre vamos a remitir a la misma empresa ¿no? sea una sea obviamente la gaseosa pero si vemos una una bicicleta que dice Coca-Cola vamos a ver que la hizo esa Coca-Cola le hizo la empresa Coca-Cola con esa reputación unas papas fritas una pintura son marcas especiales y un poco nosotros nos viene a la cabeza eso se arduene una marca pero no es así el sistema de marcas está dividido en productos y servicios 34 clases de productos y 11 clases de servicios y uno tiene que ir decidiendo y viendo qué es lo que ofrece para para registrar las marcas y hay muchas marcas podemos encontrar demasiadas que comparten nombre no tienen nada que dar y pueden convivir por ejemplo lo tenía por acá adelante después lo vamos a ver no sé la marca Puma ¿a qué a qué les viene la cabeza si yo les digo Puma? la marca Puma ropa deportiva perfecto ¿y alguno más? ¿y qué onda si les digo vamos a cargar combustible a a la Puma de Independencia y creo que queda también Puma y podemos y todos podemos diferenciar que son dos marcas diferentes ¿no? NAFTA ahí me dicen sí después ahí hay una pregunta a nivel internacional y ahora ahora lo charlamos el tema de nivel internacional bueno me pasa lo mismo con Habana esto es algo local Habana eh Alfajores Habana Club Ron nosotros sabemos más que nadie que no son no está la misma empresa detrás pero conviven y no hay problema entonces uno cuando registra una marca y tiene que pensar en una en una marca tiene que ver en qué rubros la va la va a trabajar entonces por ejemplo eh vamos a lo más fácil yo hago indumentaria la indumentaria trabaja en la clase 25 ahí va todos los artículos de indumentaria pero quién esos son los productos la remera en sí misma las zapatillas en sí misma es el producto indumentaria pero esto eso lo vendo en un negocio el negocio no es el producto el negocio es un servicio donde uno es un canal de venta y aclaro puede ser físico o virtual si uno vende por instagram no deja de ser un negocio no deja de ser un canal de venta entonces ahí ya tenemos otro rubro que es el servicio de venta pero a veces la indumentaria se asocia con otros productos por ejemplo si uno hace alta costura o cierto tipo de 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 mercadería de productos los perfumes es un es un artículo asociado y a uno no le gustaría que haya un producto de marcas perfumes que sea igual a mi marca y lo mismo pasa con los anteojos con los relojes con los bolsos deportivos que no están no es parte de indumentaria entonces uno se tiene que fijar cómo trabajar y cómo pensar su negocio y cómo proteger su marca respecto a los a los rubros bien entonces el sistema de marcas es un poco más complejo y a veces pueden convivir a veces cuando uno no tiene registrado en todos los lugares que corresponde se le puede colar el una marca por otro lugar y por eso es importante cuando uno registra las marcas tener lo que lo que se llama hacer una custodia todos los miércoles en el boletín oficial se publican las marcas nuevas desde ese día hay 30 días para chequear el boletín oficial y verificar si hay una marca que a uno lo podría perjudicar entonces ahí tiene tiempo para oponerse si no hace esa oposición quizás le pueda convivir una marca al lado y perjudicar o dificultar el crecimiento entonces el tema de la custodia de las oposiciones es un tema importante al momento de hacer una estrategia de marcaria y lo mismo pasa de cómo registrarlas si se registran solamente el nombre el producto el packaging etcétera etcétera pero bueno siempre hay que dar primero un primer paso acá hay una persona de FG que quería hacer una pregunta de marcas a nivel internacional si quiere que me la haga y si está en el tema la contesto ahora y si no voy más adelante FG pero no sé el nombre estás muteado Marcela hola ¿sí? sí hola soy Federico González te quería hacer una consulta de qué pasa si si yo quiero registrar una marca y promocionar ese producto que venda afuera me tengo que basar en qué reglas porque no creo que sean solamente las leyes acá en Argentina ¿no? bueno a ver sí la podemos contestar ahora a ver una de las características del sistema de marcas es que es territorial que significa que nosotros cuando registramos una marca nada más la registramos para tu propio país en donde uno inició el trámite si vos querés exportar o sea vender afuera tenés que registrar tu marca en cada país que querés exportar lamentablemente Argentina no es parte de lo que se llama el arreglo de Madrid que es un convenio internacional donde uno en el país de origen puede registrar en tantos países quiera llevar su marca adelante no es que haces un solo registro después cada país va a decidir sobre su propio sobre sus propias condiciones y reglas pero por lo menos haces el trámite en una sola oficina y no tenés que salir a contratar un abogado por cada país lo cual estaría bueno que en algún momento creo yo que nos pueda nos pueda servir tampoco los otros países también tienen que venir a Argentina individualmente porque como no formamos parte de la regla pero a ver las condiciones son país por país y Argentina tiene que ir país por país a registrar o por lo menos ir a uno de los primero a uno de los países donde existe parte de este arreglo y de ahí ir al resto de los países lo que sí formamos parte es de un convenio que esto es internacional que se llama de prioridad desde el día que vos solicitas la marca en Argentina tienes un año para ir a otros países del mundo y que se te reconozca como fecha de presentación el día que presentaste en Argentina eso por lo menos te da cierto margen de tiempo para que no te copien la marca durante el primer año de uso pero bueno el tema de las marcas internacionales a veces es complejo porque también lleva mucho dinero y otro tema que sí tiene que ver con lo internacional una marca que no está registrada en Argentina pero que es bastante conocida o sea tiene cierta notoriedad en en un país del extranjero si bien en principio podría ser registrada en nuestro país esa marca puede venir a futuro y pedir la nulidad de la marca porque hay cierta protección a marcas notorias extranjeras eso uno no se puede hacer el vivo de yo sé que en Europa está funcionando esta marca me vengo a Argentina y la voy a registrar antes que ellos vengan para después cobrarle o para aprovechar la producción vas a salir perdiendo y vas a tener que parar costas porque si la marca relativamente es conocida es una marca notoria pues lleva una protección internacional no sé si era eso lo que quería saber sí buenísimo bueno a ver cómo hacemos para a ver no vamos a ir un paso atrás creo que no sé a ver si puedo saber la cosa que usted va a ver las caras para que sea más rápido pero no sé cuántos estamos conectados pero todos tienen marcas registradas o hay gente que no tiene marcas registradas acá veo una cara que dice no pero no veo todas las caras porque no sé porque yo no puedo ver todas las caras acá hay otro que dice no bueno a ver no yo calculo me imagino por lo menos debe ser mitad y mitad mitad la tiene registrada mitad no la tiene registrada no importa claramente lo que estamos viendo si cada de ustedes tienen marcas que están usando y no están registradas el registro no es una condición para su uso porque la podemos usar cuál es el problema que podemos que podemos tener con eso que a veces no digamos no de mala fe no porque uno lo quieran copiar otra persona quiera registre registre esa misma marca sin conocer simplemente porque se le ocurrió el mismo nombre y cada vez hay menos originalidad porque ya se acabaron las posibilidades de de palabras para registrar marcas entonces de pronto un día uno le llega una carta de documentos solicitándole que deje de usar su marca que quizá uno la está usando durante 10 años 20 años 5 años donde uno construyó mucho y no la puede y no la registró y de pronto le exigen que que la deje de usar porque alguien la registró primero que ustedes y ahí se nos viene la noche donde se llama qué hacemos con con este problema y es un problema grande el registro de marca no es por eso no es una autorización para uso sino es una protección para el uso por eso digo que está bueno siempre tener la marca registrada para no tener estos problemas y pasa mucho más seguido de lo que ustedes creen las marcas que otras personas registran antes que uno mismo lo voy a contestar acá me preguntan si hay que pagar para registrar una marca si hay que claro hay que pagar hay que pagar una tasa que no es alta la tasa de registración se paga por cada uno de los rubros que yo les hablé por cada uno de los rubros que yo les hablé antes ahora bien el problema que tiene no hacerlo a ver uno lo puede hacer solo o lo puede hacer acompañado por un abogado especialista no diría cualquier cualquier abogado el problema que tiene cuando uno lo hace por sí solo es que lo que no puede hacer es este seguimiento de chequear el boletín oficial todos los miércoles y es un trabajo muy fuerte que aparte en los días en el que dura la marca uno lo deja de hacer entonces me parece que hacer el trabajo asesorado aparte muchas veces se cometen errores en los registros y vienen rechazados es bueno pero bueno hay que pagar y los valores en general no son altos tampoco de los abogados para hacer un registro de marca asesórense vean pero sí que sea un especialista eso sí eso les aconsejo que sea un especialista porque como toda materia tiene sus 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 secretos y hay que llevarlos adelante entonces bueno el registro digamos tener digamos la marca registrada es importante ¿qué pasa si no la tengo registrada la marca que tengo usando me la puedo registrar alguien alguien antes tengo herramientas hay algunas herramientas que uno podría tener son mucho más caras que el registro si fuesen efectivas habría que ver si son efectivas o no pero seguro que son muy caras si uno se entera durante el proceso de estos 30 días de publicación uno podría oponerse sin tener la marca registrada pero tendría que hacer mucha más prueba que lo común si uno les entera después podría hacer un juicio de nulidad de marca pero tendría que probar todavía muchísimo más son juicios bastante complejos este es el consejo sigue siendo siempre registrar porque el riesgo es bastante bastante alto para lo que para lo que implica bueno acá registré mi marca esta semana tengo que mirar el boletín durante cuánto tiempo 10 años digamos empezaste el trámite se va a publicar a los 30 días durante 30 días hay que ver si hay oposición si no hay oposición sigue quizás si está todo bien te consuelen la marca pero durante los 10 años todos los miércoles vas a tener que mirar el boletín oficial y si no conseguir a alguien que te haga la custodia de la marca o sea el seguimiento por los 10 años que es lo que hablaba recién la importancia después para si están en el momento que todavía no tienen una marca registrada digamos todavía no registraron pero tampoco desarrollaron una marca que saber que hay requisitos no cualquier cosa puede ser registrada como como marca lo que está totalmente vedado son las marcas meramente descriptivas del producto que uno quiera hacer y obviamente el nombre del producto que uno quiera vender yo no puedo vender un chocolate como marca chocolate lo que no significa que la marca chocolate esté vedada por ejemplo está permitida para la ropa está la marca de ropa chocolate que es súper conocida puede vender sin problema indumentaria y no y eso no no confunde a la gente pero no se puede vender un chocolate de marca chocolate entonces las marcas descriptivas o genéricas están vedadas y hay veces que hay una tendencia a a buscar marcas que son muy descriptivas del producto y a veces y algunas que son menos descriptivas y va a haber que a veces que lucharlas hay que hay que trabajarlas porque te hacen observaciones que hay que contestarlas y explicar porque esa marca si cumple con los requisitos aunque sea más más se me fue la palabra se llaman marcas evocativas digamos que evocan un poquito lo que tiene que ver pero no pero no la describen totalmente entonces ese tipo de marcas no se pueden registrar obviamente como venimos diciendo no podemos registrar marcas que sean iguales a otras a otras marcas yo no puedo registrar la marca Coca-Cola pero tampoco no sé Ferrum Puma son marcas que ya existen pero hay veces que se pueden se encuentran marcas hay veces que hay marcas que no les interesa que haya marcas similares te dejan bueno se abrió un micrófono a veces se negocian se hacen permisos o se hacen convenios para 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 conseguir el permiso y también tiene que ver con qué marca uno se topa si del otro lado estamos con una empresa muy grande es difícil que te concedan ciertos permisos y cuando estamos con empresas un poco más chicas quizás así no tengamos estos problemas de registro de de las marcas a ver voy a ir más adelante bueno te decía en estos momentos hay más o menos a ver se registran alrededor de 1500 2000 marcas por semana en el país que duran durante 10 años eso me da para ir de un cálculo digamos que hay un millón de marcas activas solamente en la Argentina entonces esto le decía que ya no hay la creatividad de encontrar marcas diferentes y diferenciadas es muy complejo por eso también es muy importante antes de iniciar un registro de marcas entonces antes de eso qué modificaciones se les puede hacer a la marca que uno quiere quiere registrar bueno a veces cuando uno bueno uno registra la marca protege el negocio con lo que yo le decía de esto de cómo separarla en clases qué tipo de productos cómo cómo vamos a proteger la marca nos ayuda a proyectar el crecimiento yo empiezo con indumentaria pero sé que en un momento puedo irme a hacer perfumes digamos me da un un panorama general de la marca y una marca registrada nos permite que es un requisito esencial para hacer un contrato de franquicia o sea hacer negocios empresariales comerciales con la marca o también hacer negocios de licencia realmente se franquicia un negocio o sea la forma de un negocio la licencia es el uso de la marca el alquiler de la marca que otro puede usar la marca bajas estas condiciones y después también lo que sucede muchas veces es cuando uno deja de usar una marca la puede vender las marcas se ceden tienen tienen un valor en el mercado y tiene la ventaja hay gente que les gusta ciertas marcas que están y no las podrían registrar porque ya estaban registradas uno sabe que que va a salir positivo el digamos ya tiene la marca registrada o sea no tiene que esperar no tiene incertidumbre de hacer el proceso de registro de marca entonces las marcas generan un valor y se suelen se suelen vender bueno acá un poco puse lo que son marcas muy notorias marcas que nadie las va a poder usar para otro tipo de de productos porque las tienen digamos de como decía antes coca-cola aunque haga una bicicleta vamos a ver que es de esa empresa hay marcas que son que no se pueden usar marcas iguales en los rubros que ellos trabajan o parecidas jure es una marca de micrófonos y en todo el tema de músicos etcétera nadie va a poder usar marcas parecidas a jure pero quizá en otro tipo de negocio sí y lo mismo me pasa no veo acá con Mary Kay en cosméticas y todo eso pero quizá en otro tipo de rubros no haya ningún problema y con esto de la proyección de las de las marcas miren acá hay dos marcas que son iguales o muy parecidas con un logo muy parecido la primera de estas marcas fue el Apple Corps que era la marca que usaban los Beatles como sello discográfico para hacer todos los negocios de derechos de autor llegó un momento muchos años comienzo de los 80 donde aparece la marca Apple de computadoras y tuvieron un pequeño encontronazo respecto al registro de la marca y llegaron a un acuerdo para que Apple Inc pueda existir y desde Apple Corps dijeron ellos hacen computadoras nosotros hacemos música son dos mundos que no tienen nada que ver pueden convivir las marcas tranquilamente y 30 años después la computación y la música es parte del mismo negocio y hoy uno piensa en Apple y piensa digamos ya no ni sabe que existe Apple Corps se lo morfó y tuvieron problemas de litigios muy grandes porque no supieron proyectar del todo digamos los cambios y eso ha pasado con muchas marcas que no logran proyectarse le pasó a se me fue ahora me sale Fuji pero no es Fuji la marca de de rollos de fotografía justo con los Beatles Eastman Kodak Kodak que inclusive fue la fue la empresa que creó la fotografía digital pero ellos pensaron que no existía la fotografía de hacer con rollos ellos nunca reconvirtieron su empresa que era una de las empresas más grandes del mundo nunca lograron reconvertirla en el mercado digital y hoy prácticamente es una empresa que no existe porque no fue porque ellos creyeron que el mundo no iba para ahí y se convencieron que no iba para ahí cuando se quisieron dar cuenta no llegaron pero bueno la protección de la marca es importante en también ese sentido es como uno proyecta su negocio y a dónde va porque la idea de la marca es ayudarnos a crecer es que todos estos valores que uno fue haciendo desde chico poderlos llevar a un espacio grande bueno bueno esto ya les dije como estamos divididos en las categorías de productos y las categorías de servicios uno trata de ver en qué lugar y cómo va a dar los nombres bueno acá un poco es donde les había hablado las marcas iguales fíjense ya les dije la de Puma la de Havana el logo el viejo logo de Ferrum y de Facebook son muy parecidos y conviven porque depende de cómo están aplicados de dónde los aplican entonces a veces a ver las empresas no tienen ganas de hacer lío y vivir con juicios simplemente llegar a acuerdos de convivencia comercial y poder convivir y ni Facebook le quiere robar clientes a Ferrum ni Ferrum crear clientes y esa es la idea pero poder convivir de manera sana para generar competencia y estar todos mejores pero bueno un poco la palabra clave que hablamos en marcas es no generar confusión en el público que el público cuando vaya a comprar sepa lo que está comprando y no esté agarrando el el producto de la competencia en vez del mío y esas cosas son las que trata de proteger el sistema de marcas pasa mucho especialmente en los los en la venta de góndola donde vos tenés por sectores los mismos productos y si estás desprevenido agarraste la mayonesa de la marca que no querías porque son todas parecidas con los mismos colores entonces a veces en los aceites pasa mucho en las leches pasa mucho entonces la ley de marcas trata de proteger pero no es a la empresa trata de proteger en ese sentido al consumidor y en segunda instancia a la empresa que no agarren y pierda venta porque le están haciendo packagings muy parecidos a los de uno y utilizando digamos aprovechándose indebidamente el esfuerzo creado durante años entonces acá como decía ser claro eso es lo que se busca al elegir una marca entonces que no sea que no tenga elementos que no tenga ser estos son un poco ni los voy a leer ni nada los paso muy por encima como están divididos los productos digamos hay de todo estos son productos son todas las clases de productos que hay y después nos pasamos a las clases de servicios y acá hay más sí bueno entonces qué marcas no se pueden no se pueden las marcas que no cumplen con la función distintiva si no distinguen el producto la marca no se distingue del producto o no se distingue de otra marca no se puede las marcas que distinguen pero no suficientemente las que no tienen digamos son completamente distintivas hay marcas que están medidas en los grises las marcas que pasaron a uso general ya no tienen forma de ser registradas como curita plástico la celofán que creo que muchas veces ya todo el mundo ha hablado y no me voy a detener pero son marcas que pasaron a ser el nombre del producto y hay veces que no digamos que ya no se pueden usar me voy a animar a hay una marca que acá de Mar del Plata que yo siento que le está pasando un poco eso que en un momento fue muy característica que es MDQ los chicos de MDQ tenían su marca fue clara la protegieron la trabajaron muy bien durante muchos años y daba un prestigio muy 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 grande y ellos para que vean su marca se oponían a que otras digamos no sé ponían no sé cuánto MDQ digamos es muy común en un momento era muy común ver y generalmente digamos realmente muchas muchas marcas que le ponían el MDQ al lado no era para aprovecharse de la marca de ellos pero pero bueno ellos bien en lo que la forma de proteger sus marcas se oponían a que se puedan repitar esas marcas porque ellos lo habían trabajado llegó un momento que era tal y toda la ciudad se empezó a inundar que todas las marcas son no sé cuánto MDQ que un poco pasó a ser uso común y casi ya no se identifica más que MDP o por lo menos en el aspecto comercial tiene eso y entonces hoy me parece se están enfocando a no dejar de usar el MDQ en cuestiones que le puedan molestar o estorbar el negocio de ellos que tiene que ver con especialmente con los medios televisivos o algunos medios o algunos productos tipo indumentaria antiojos bronceadores cosas que tienen que ver con lo que ellos hacen pero es una marca que casi ya nos pasó uso común cuando hace 20 años casi nadie usaba la sigla MDQ quedaba en el aeropuerto y me parece que ellos la posicionaron y armaron una marca pero a veces cuando uno crece mucho te pasa esto otro que pasas a ser uso común y es algo que uno por un lado busca y después por otro lado ya no quiere buscar pero no queda nada plasticola que existe la marca plasticola pero ya no puede prohibir que otros dicen vendo plasticola marca no sé cuánto porque pasó ese uso común y no les queda otra porque lo tenés que aceptar son vicisitudes que pasan en el mercado bueno como dije antes no podemos registrar marcas con la forma propia del producto no puedo la forma de la pelota de rugby no se puede registrar la forma de una pelota no si podemos registrar la forma del becano la forma del toblerone porque si son originales ciertas botellas etcétera etcétera con los colores pasa algo particular un solo color aplicado a un producto no se puede no se puede registrar un poco esto de milca ellos tienen ese color uniforme en su momento se prohibió tuvieron bastantes problemas pero no lograron registrar ese color único la combinación de colores se puede un color único no y después pasó lo mismo con el post-it cuando yo era chico el papelito cuadrado amarillo se llamaba post-it y no había duda y eso era una marca y lo veías y quedó pero el INPI en su momento le había prohibido ese ese registro porque no no cumplía con los requisitos finalmente lograron pues se entendió que llegó se impuso y que todo el mundo sepa que ese papelito amarillo se llamaba post-it más allá que hoy se vendan y llamemos a otras marcas también algunos lo llaman post-it todavía pues no sé que ni cómo se llaman papelito amarillo con pegamento arriba que vienen en bloc bueno no podemos registrar marcas iguales o similares no se pueden registrar denominaciones de origen como champagne roquefort y todas estas cosas que tienen su propia complejidad y es un tema aparte que excede al registro de marcas pero como marcas no se pueden registrar si se pueden utilizar fuera de las marcas todavía en Argentina por algún tiempo más las podemos utilizar no se pueden malas palabras contrarias a las malas costumbres no se pueden registrar símbolos de las provincias naciones no se puede registrar nombres propios de personas conocidas o sea yo no puedo registrar Marcelo Tinelli salvo que me llame Marcelo Tinelli pero si es un nombre propio pero de fantasía que no existe no es una persona pública se puede registrar no habría no habría problemas es complejo pero se puede pero los nombres propios de personas famosas no se puede registrar salvo familiares de ellos hasta cuarta generación y tampoco frases publicitarias que no sean originales claro pero a lo mejor no se puede o cosas por el estilo yo ni yo soy mi original como les decía las marcas que induzcan error por su naturaleza o sea por lo que es las propiedades que tienen no podemos poner como marca la calidad ni para qué sirven ni el origen ni características del producto todo eso no se puede tiene que ser la mayor dentro de todo fantasía posible nombre de fantasía por ejemplo acá había unos ejemplos que tenía de gold medal digamos que parece digamos que es una marca que le da prestigio que es una medalla de oro o la palabra manjar para un producto de alimentos no se puede o la marca fertilidad asistida para servicios de fertilidad son algunas prohibiciones que tiene el el servicio de de marcas y como les decía las que induzcan al error la palabra chocolate para un chocolate no pero sí para una para marca de ropa car one es una palabra en inglés digamos no es que son dueños de la palabra car pero en esa forma sí se puede registrar y no se ha permitido acá en Mar del Plata digamos una empresa de Mar del Plata casa de estudios que es un genérico poderla registrar como se ha permitido con todo este eslogan no es que nadie puede usar la palabra casa de estudios pero la gente de trimarchi pudo registrar esa marca para poder dar conferencias en esa función no es que son dueños de la palabra casa de estudios pero bueno en ese caso fue una batalla que tuvimos que dar para lograrlo y explicar al INPI que no se quería pretender ser dueños de una palabra que es genérica que es casi el nombre de escuela entonces cualquier signo con capacidad distintiva podemos registrar palabras logos olores sonidos tramas un poco ya lo que habíamos estado y vamos un poquito traté de pasar todo esto rápido un poco al procedimiento lo primero que voy a hacer es encontrar hacer el trabajo del naming buscar el nombre adecuado para esta empresa eso lo haces con la gente de marketing y le dice primero irá con la gente de marketing caso siguiente al naming tengo el nombre se contactan con el abogado y hacen el estudio de viabilidad ¿existe esa marca? ¿está libre? ¿es posible registrarla? si el abogado le dice sí van al diseñador gráfico que el diseñador gráfico haga el logo ¿y por qué digo en ese orden? porque si ustedes van primero al diseñador gráfico y después pasan por el abogado y el abogado le dice no, no se puede porque esa marca tiene algún problema de registro ya le habrán pagado al diseñador gráfico y el diseñador gráfico les va a cobrar otra vez para tener que hacer el cambio de marca porque su trabajo ya lo hizo entonces primero deciden el nombre después chequean con el abogado y después van al diseñador gráfico una vez que se tiene eso se hace la presentación a los 15 20 días se hace la publicación del boletín oficial si no hay oposiciones sigue su camino más o menos tarda unos 12-13 meses después de eso donde no va a pasar nada y el INPI concede o no concede la marca si cree que tiene algún tipo de problema para concederla hace una vista donde uno tiene que contestar lo que el INPI les pregunta si hay oposiciones se abre un camino un tanto más largo que puede retrasar el registro de la marca dos o tres años más como dije bueno si está todo bien llegamos al estudio de fondo si está si considera el INPI que está todo en orden hace la resolución y concede la marca lo que sigue después de la concesión de la marca es la custodia es durante 10 años poder chequear que la marca que otras personas no estén tratando de registrar una marca igual a la parecida de la 1 a la de 1 que pueda traer algún algún escollo yo creo que yo iría hasta acá y creo que abriría un poco más a preguntas para para profundizar algunos temas según las inquietudes de cada uno no sé qué te parece Marcelo ahí está perfecto Leandro si quieren hacer preguntas por el chat como venían haciendo o activar el micrófono está ahí posible para que lo puedan abrir y consultar no sé si tienen alguna consulta para Leandro siempre hay muchas consultas en la secretaría con respecto a marcas es uno de los temas por el cual más nos consulta así que bueno está buenísimo poder contar con vos para poder responder a estas consultas o fui muy claro no entendieron nada bueno muchas gracias Darío muchas gracias a vos Leandro bueno si tienen acá me dicen que no que muy buena explicación algún tema que quieran que profundice un poco más de los que fui tocando por arriba no tengo problema si no no sé acá te hacen una pregunta con respecto a todas las nuevas tecnologías y la nueva terminología a ver si querés abrir el micrófono y explicaros no entiendo del todo la pregunta voy primero el de arriba John Ray no sé si puedes activar el micrófono si no te activo yo no tiene micrófono bueno voy contestando si querés escribir un poquito más y yo le contesto le contesto a a Majo García que dice quería consultar en mi caso mi emprendimiento es creo que Nintai Party o sea el Party no sí el Party sí primero es una palabra mira eso por ejemplo es una palabra en inglés las palabras en inglés se toman como salvo que sean palabras muy básicas o muy parecidas no se toman como como palabras de idioma castellano digamos se toman como palabras de fantasía entonces en ese sentido no no tienen problema pero aparte no es que una persona si alguien ya usó la palabra Party nadie más la puede la puede utilizar porque ahí ya directamente estamos totalmente solados vos tenés una distinción que es Nintai Party si no leo yo estoy medio chica pero si fuese más o menos por ahí y sería totalmente registrable no sé qué productos tu emprendimiento para dónde se orienta pero perdón hola estoy aquí mi emprendimiento Nintai Party me dedico a hacer todo organización de eventos también japonés 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 pero trato de un poco entiendo que haces eventos básicamente si organizo eventos organización de eventos claro bien bueno a ver y aparte por lo que yo no sabía pero si Nintai me decís que es una palabra japonés o sea tiene doble palabra en tanto no existe un Nintai Party yo la vería que es totalmente viable habría que ver la manera que uno la busca pero no el party no te limita te limitaría a ver yo ahora no no sé ponele te comiste me voy a hacer una tontería pero si si fuese Nintai Party y Party es una marca habría que ver si Party consideramos que se puede enojar porque ellos creen y para que no estás en el rubro también de la comida y si ellos se pueden enojar que en realidad querés hacer como que que tu marca se parezca a Party y entonces eso a ellos consideran que le digas prestigio ponele te estoy haciendo una algo que se me da la cabeza pero no le veo ningún tipo de escollo tanto no existe y habrá que ver que ya no exista pero no como no como algunos de los impedimentos respecto a explicar la naturaleza claramente no vas a ser la dueña de la palabra Party no es que nadie más pero quizás puedas oponerte mintai y quizás si alguien te lo escribe parecido y dice voy a hacer Nina Party o Ninai Party que suenan parecidas y eso es lo que uno tendría que chequear a veces las palabras en las traducciones tienen cierto grado si alguien le pone fiestas mintai y quizás vos podrías oponerte aunque Party no sea tuya hay que empezar a ver los contextos de cada cosa donde y como no sé qué significa mintai la traducción de mintai lo mismo perseverante bueno fiestas del perseverante ponele que alguien quiere registrar y quizás vos digas che a mí me molesta porque esa es la traducción de mi de mi emprendimiento y fonéticamente no tiene nada que ver pero las traducciones tienen su protección también claro también hacer una custodia sobre la traducción bueno hay que hacerla pero sería importante genial genial pero viene a ver pero si se puede yo en principio te diría si venís y me haces una consulta te diría si dale vamos para adelante y después tendríamos que ver en tu proyecto bueno claramente estás en la clase 41 que es organización de eventos y habría que ver si que otras cosas hoy o a futuro querrías proteger con esa ni night party depende que haces entonces y no quiero que haya tampoco algo gastronómico o no querría que se vendan en lo que es globos y guirnaldas y todo lo que hace las decoraciones de fiesta algo que haga me haga ni night party bueno entonces ya tenés dos rubros seguros el de los eventos más todo lo que todo lo que es la decoración y habría que ver ahí la decoración en donde está bueno eso es cuando llego proyectar su negocio cuando hablaba a ver en donde estoy que es lo que hago pero que es lo que hay alrededor porque y a donde voy a apuntar y donde no voy a apuntar pero yo no quiero que haya competencia ponele que vos solo te quieras dedicar a organizar eventos porque es lo tuyo no tenés ganas de meterte en ese merchandising ni nada no no estás segura de tu vida pero tampoco querés que nadie te utilice el nombre y con tu nombre utilice cosas de venda cosas de merchandising entonces vos lo registrás para protegerlo para que nadie te lo use aunque vos no lo vayas a usar porque si no te pueden desprestigiar tu marca ustedes no te van haciendo un negocio a través de tu marca en tal caso lo registro vos no lo no lo utilizás pero lo licenciás entonces el que quiere utilizar dice yo te lo licencio y vos vas a empezar a controlar si bien no es tu negocio cómo van a utilizar tu marca interesante y eso es lo que yo hablo de proyectar el negocio por eso es bueno sentarse no solamente la marca no es que quede solamente en el título de la marca el cartel que le voy a poner a mi negocio sino todo lo que viene detrás y por eso juntarse con un especialista para que pueda ayudar a potenciarlo perfecto muchísimas gracias muy claramente gracias Leandro gracias a vos Leandro acá ¿me escuchan bien? sí, sí perfecto en mi caso yo soy productora de miel sí ¿puedo ya ir generando la marca o tengo que antes pasar por algunas supervisiones por ser un alimento son dos a ver te voy a aprovechar tres cosas uno no son dos temas diferentes una cosa es la marca y eso tiene que ver con tu como te mostrás comercialmente después después vos vas a tener que pasar por el ANMAT y por por otro tipo de organismos digamos sacar un RNE un RPA el ANMAT los controles y eso es otro tema que no tiene que ver porque eso es como establecimiento porque vos podrías de hecho hacer diez marcas o ser productora sin marca y vender a fraccionadores entonces no tiene que son dos negocios diferentes y lo tercero que hoy tenés que si en algún sentido tiene que ver con la marca es ver qué pasa con el etiquetado frontal porque estoy tengo digamos estoy ahí también en el tema donde qué hacemos mando imprimir etiquetas porque no sabemos si la miel que si bien no tiene agregados de azúcar tiene alto contenido hay que ver en la reglamentación si hay que poner el etiquetado a la miel o no por más que sea totalmente natural entonces uno dice tengo el logo tengo todo che mando imprimir veinte mil etiquetas y no la voy a hacer hasta no saber qué tengo que hacer con el etiquetado frontal porque para los alimentos hoy estamos todos un poco parados en ese tema pero bueno son las tres cosas que te diría pero sí la marca puede ser antes durante o después como dije el después es el peor de los de los escenarios justito y si fuese antes mucho mejor porque estás súper tranquila que arrancás y podés ir imprimir y no mandaste imprimir etiquetas porque siempre te da miedo che y si me la rechazan mandé imprimir ya las etiquetas y qué hago con todas estas etiquetas y me ha pasado con clientes que mandaron a imprimir no sé me acuerdo una heladería mandó a hacer se hizo todas las bolsitas todos los frasquitos todo para vender helado durante dos años y le llegó sin registrarlo una carta de documento diciéndole que esa marca era de otra persona y se quedó como dura y nada nosotros la registramos lo ganamos todo salió bien pero en el momento tenía packaging para dos años si tenía que cambiar la marca ¿qué hacía? entonces yo lo haría digamos no les digo el primer paso pero el segundo sí el primero sería decidir que uno va a empezar con un negocio el siguiente es registrar la marca o sea la marca sería como para ampararme yo de que nadie la use más allá de que ya la empiece a imprimir o haya pasado la parte de salubridad digamos sí yo lo haría antes si yo estoy convencido que ese va a ser mi negocio averiguar todo casi en el primer en lo primero y perfecto ahora en esto de que están ofreciendo Pupa provincial la Pupa ¿qué es la Pupa? o estoy ¿qué es para pequeñas unidades productivas para la comunidad social ¿no? sí ellos dicen que dentro de la Pupa uno puede generar una marca está bien pero una cosa generar la marca es que recuerdo que empezar de cero hacer lo que es el desarrollo de una marca no el registro de una marca que es otro organismo entiendo es eso pero no te puedo pero no es seguro el registro perfecto muchísimas gracias no, de nada Leandro John acá nos agregó claro se refería a las nuevas terminologías con respecto a las nuevas tecnologías estas nuevas palabras a ver si son palabras comunes no se pueden registrar hay veces hay veces que uno las termina registrando y después se hacen tan populares que es muy difícil sostenerlas por más que uno sea el primero estoy tratando de seguirlo y de tratar de entender ser el primero en utilizarla porque después ¿cómo haces cuando es a nivel popular que te las empiezas a usar? no a nivel comercial ¿cómo paro? ¿tengo la espalda para hacerlo? porque a ver parar el uso de una marca digo esto es por para quien quiere hacer un negocio un negocio del dirigio digo parar que otro utilice una marca significa abogados cartas documentos por todos lados inicial juicios denuncias penales hay un montón de cosas no es entonces realmente no es un gran negocio registrar marcas para que otro no las después no las use si entiendo digamos esto no sé que sería una ahí está bueno me dijo clarísimo pero bueno no sé la palabra cripto para que criptomoneda y no la puedo digamos se hace popular digamos entonces hay que ser creativo y ser original es lo mejor ese es el mejor consejo y no no pasa por ahí el negocio el negocio es uno trabajar hacerlo y crear y darle contenido a una marca a su emprendimiento y poder vender mucho perfecto bueno no sé Leandro estamos en horario no sé si alguien tiene que hacer alguna quiere alguien hacer alguna consulta algún comentario aprovechar que está Leandro acá igual pueden contactarse cuando lo deseen yo les voy a dejar acá los datos también de la Secretaría de Desarrollo Productivo por si se quieren contactar los videos pueden ver las grabaciones de esta charla o de las anteriores las pueden ver en el canal de YouTube yo ahora acá les pego en el chat les pego el contacto de la Secretaría el WhatsApp el mail y el link de YouTube donde pueden ver esta charla y todas todas las demás yo si 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 ellos quieren no sé te dejo les dejo acá mi mail y mi número de teléfono por si se quieren contactar perfecto perfecto si si ese y ahí tienen todos los datos y bueno ahora los de Leandro también este es el Instagram cualquier cosa por ahí cualquiera de esos datos me me llaman me escriben si escribí todo bien y y si no por Instagram elige no es parte de mi Instagram es marca CMDQ el Instagram mío y les contesto charlamos nos juntamos cuando quieran para lo que crean necesario bueno yo voy cerrando este Rodrigo no pudo estar ahora en el cierre así que este tuvo que retirarse antes este bueno se quedaron todos hasta el final hoy así que este estuvo muy interesante Leandro siempre muy didáctico gracias Leandro por toda tu predisposición gracias a ustedes gracias a todos por venir por quedarse bueno igualmente bueno te agradezco a vos Marcelo y extendelo que no lo veas a Rodrigo pero bueno agradecimiento por la nueva convocatoria y como siempre para lo que necesiten estoy bueno muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar presentes y les comento breve las próximas charlas el jueves que viene tenemos una charla sobre diseño lo que es el diseño de los productos y servicios como medida esencial para agregado de valor en la empresa y las otras dos que siguen vamos a tener una de la empresa facturante todo lo que implica todo el tema de facturación electrónica y una más después la tercera ya del mes de marzo la que sigue es sobre ventas online o sea plataformas de venta online así que bueno le vamos igual le vamos a enviar la invitación a todos para que a quien le interese pueda asistir así que bueno Leandro si vos no tenés nada más para decir yo los saludo a todos y muchas gracias por estar presentes muchas gracias gracias a todos y cualquier cosa me consultan y después de la que hablan de diseño los diseños es el el playmobil que hablamos al comienzo es un diseño industrial que también se registra primero aprendan y después lo registramos perfecto